Viernes 10 de enero de 2020 Estimados amigos, ayer hablábamos de la falta de compromiso de nuestros parlamentarios con su responsabilidad legislativa al farrearse su tiempo en inoficiosas interpelaciones, comisiones y acusaciones en vez de avanzar en los proyectos que la sociedad espera con ansia Ayer se llevaba a cabo la interpelación al ministro de Hacienda anunciada con bombos y platillos como la instancia en que la oposición exigiría cuentas por una serie de materias que consideraban mal manejadas por el gobierno Sin perjuicio de que una vez más la izquierda se encontraba cuestionando medidas no solucionadas por ellos durante los largos años que estuvieron a cargo del timón la sesión en cuestión vio rechazado su inicio por largos minutos ni más ni menos que por falta de asistencia de los promotores de la interpelación La enésima muestra de la falta de seriedad de esta clase de parlamentarios que siguen mofándose de la opinión pública en quien profundizan el merecido desprecio manifestado en las encuestas Por si su repudiable actitud no fuera suficiente en una nueva muestra de lo poco que les importa avanzar en los temas importantes para el país la Cámara de Diputados acordó una nueva comisión investigadora destinada a seguir perdiendo el tiempo Esta vez se dedicarán a estudiar concienzudamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el término del estado de emergencia hasta la fecha Con seguridad gastarán horas y horas en improductivas reuniones, discusiones y declaraciones a la prensa que acabarán trayendo a nuestra memoria al gran humorista mexicano Mario Moreno Cantinfla Mayor razón para recordar cada día que son estos mismos quienes pretenden que les entreguemos la potestad de diseñar nuestro futuro a través de una nueva constitución redactada probablemente con la misma acuciosidad a partir de una hoja en blanco Parte de la responsabilidad de los diputados pasa por fiscalizar a las autoridades del estado entre las que se encuentra el Contralor General de la República En abril de 2019 un grupo de parlamentarios de la UDI estuvo a punto de acusarlo constitucionalmente por haberse detectado una grave vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley al comprobarse que la Contraloría había aplicado criterios dispares en auditorías realizadas a diversas municipalidades aumentando las exigencias para aquellas dirigidas por alcaldes de derecha Como de costumbre y a diferencia de sus pares de izquierda los diputados UDI no perseveraron en su acusación pese a que se trataba de un hecho de gravísimas repercusiones para la credibilidad de un ente que debe caracterizarse por la imparcialidad absoluta en su gestión Tras ello hemos sido testigos de una serie de hechos que aumentan el deterioro de imagen del Contralor tales como el peculiar conflicto con la subcontralora que terminaría en la Corte Suprema el extraño intento de bypass legal para modificar la cadena de mando interna la difusión por Twitter de un juicio acerca de cuándo los carabineros pueden o no cantar su himno institucional y finalmente una resolución en que propone sancionar a la Cuarta Antigüedad del Ejército por asuntos secundarios tradicionalmente aceptados como normales en toda la administración pública Lo obrado en este caso nos sugiere un grado de mala fe debido a la particular rigurosidad demostrada por el ente fiscalizador en relación con lo que se ve a diario en otras reparticiones públicas junto con ello llama la atención el interés en cuestionar el uso del horario laboral en una institución en la que este es casi una referencia mínima puesto que nadie considera las horas extraordinarias empleadas en guardias y servicios los largos periodos de campaña, acuartelamientos, etc. todos ellos motivo de pago adicional en cualquier otra actividad estatal incluida la de la Contraloría pero en los últimos decenios nuestra clase política nos ha legado una serie de distorsiones de rol extralimitaciones y abusos evidenciados a medida que el tiempo va descubriendo sus alcances en la euforia revanchista que sucedió al retorno al poder después del traspaso del gobierno militar una serie de comisiones de reparación fueron creando un submundo de beneficio para los familiares de detenidos desaparecidos, exonerados, torturados, etc. en una alegoría inacabable que incluyó entre otras cosas becas para ingreso a la universidad hasta la segunda generación se da entonces el curioso caso de que el principal activista del boicot a la PSU quien en homenaje a su abuelo el mirista Alfonso Chanfro se hace llamar Víctor Chanfro siendo su verdadero apellido Arambur es beneficiario de esta y otras medidas concedidas a diestra y a siniestra por los gobiernos de la concentración como si ello fuera poco y ante la justa declaración de la ministra de educación que señaló que este individuo debería quedar al margen del proceso de admisión 2020 aparece un director de la carrera de historia ofreciéndole acceso directo sin PSU a la universidad de Auchal en pocas palabras uno de los principales responsables de haber destruido el sueño de progreso de miles de jóvenes chilenos es premiado reiteradamente por el sistema en directo perjuicio de las víctimas de su envenenada ideología algo que nos hace desear que la justicia actúe esta vez con prontitud y rigor para encarcelar a este joven delincuente antes que siga haciendo daño en una universidad que muestra encontrarse seriamente contaminada por la misma ideología la araucanía dormida parece comenzar a despertar un fallo judicial que condena a un comunero involucrado en graves atentados incendiarios provocó la reacción furibunda de uno de los líderes de la coordinadora Arauco Mayeco el conocido Héctor Yaitul quien calificó la condena como política anunciando que las comunidades estarían activas contra las empresas forestales que según él estuvieron detrás del juicio con la tranquilidad que le da su larga experiencia en la impunidad Yaitul señala que las acciones directas vendrán dejando entrever que existen objetivos identificados y que las comunidades serán cargo de ello La reacción del gobierno ha sido presentar una querella por delito terrorista que esperamos no termine en nada como tantas veces ha ocurrido en el pasado Soy Patricio Quiloto Gracias por ver el video Gracias por ver… Gracias.